qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad te vamos a mostrar cómo elaborar una plantilla un control de ingresos y egresos una plantilla dinámica que te va a permitir controlar todo lo que entre y salga de tu empresa sea en dinero de tal manera que esta plantilla te puede servir para tu empresa para tu compañía incluso para tu hogar fíjense que si nosotros modificamos aquí este ingreso que es de mil dólares vamos a colocar seis mil vemos cómo aumenta aquí el ingreso ok si lo hacemos aquí en este egreso vamos a colocar seis mil aquí también vemos cómo cambia el egreso y también varía el saldo esto es lo que te vamos a enseñar a elaborar para que tengas un mejor control de tu contabilidad en tu negocio por muy pequeño que sea vamos a la hoja número 2 empezamos por aquí vamos a colocar aquí esta fecha aquí vamos a colocar descripción aquí vamos a colocar ingresos y aquí vamos a colocar egresos ok vamos a ensanchar un poco más las columnas ok de ingresos también de egresos también ok y vamos a darle un borde vamos a centralizarla vamos a darle negrita cursiva y le cambiamos ese tipo de letra vamos a colocar a la fuente ve el mt y aumentamos un poquito su tamaño vamos a agregar aquí otra columna vamos a insertar otra fila perdón vamos a insertar una fila y ahí está vamos a transformar este encabezado en una tabla dinámica vamos a insertar un poquito de esto más ahí está bien en una tabla dinámica ok vamos a pararnos entonces aquí en cualquier parte del encabezado y nos vamos aquí a insertar aquí en insertar vamos a darle aquí en tabla ok le damos clic inmediatamente nos sale esta pantalla que nos dice que si la tabla tiene encabezado pues le decimos que si seleccionamos de hecho estamos parados en el encabezado le damos a aceptar y fíjense que ya tenemos una tabla ok dinámica vamos a cambiar el nombre a la tabla le voy a colocar contabilidad contabilidad ok contabilidad 1 le damos a enter y ahí está nuestra tabla se llama contabilidad 1 si queremos cambiar el estilo de esta tabla nos vamos aquí a diseño ya estamos aquí en diseño y aquí en estilo tenemos una gama de colores ok de estilo de estilo de tabla yo voy a seleccionar fíjense que aquí tenemos la verde el azul la naranjada voy a seleccionar esta azul ok ahora que vamos a hacer aquí arriba vamos entonces construir otra tablita le ponemos borde y aquí vamos a colocar ok total de ingresos total de ingresos lo ven vamos a ensanchar un poco más la columna aquí colocamos total de ingresos lo ven total de ingresos y aquí el salto ok vamos a mejorar esto lo centralizamos le colocamos aquí le ponemos en negrita en cursiva y le cambiamos la letra la misma letra y aumentamos un poco su tamaño vamos a ensanchar un poquito más esta columna ahí lo tenemos vamos a dar a darle un fondo anaranjado ahora qué vamos a hacer fíjense ustedes yo necesito que lo que yo vaya sumando o restando en esta tabla es decir todo lo que entre como ingreso o salga que es egreso se vaya sumando en esta celda aquí el ingreso y aquí el egreso y me vaya dando un saldo que viene siendo la diferencia entre el ingreso y los egresos ok vamos entonces a pararnos aquí y nos vamos a la barra de fórmula excel escribimos igual y fíjense lo que vamos a hacer primero vamos a utilizar la función que se llama subtotales aquí está subtotales le damos doble clic y allí tenemos la función subtotales ok y vamos a seleccionar aquí la 9 ok aquí dice suma le damos doble clic ok punto y coma y estamos en ingreso y vamos a seleccionar entonces la celda el primer monto que sería este aquí cuando haya un ingreso ok seleccionamos esta primera celda de ingreso ok fíjense que a seleccionar me da el nombre de la de la tabla dice contabilidad 1 y la columna ingreso entonces cierro con paréntesis y le doy a aceptar fíjense que aparece 0 vamos a centralizar esto todo lo que aparece aquí ahora nos vamos en total de egreso total de egreso vamos otra vez a la barra de fórmula excel escribimos subtotales doble clic seleccionamos aquí en esta lista desplegable 9 doble clic punto y coma y ahora vamos a seleccionar esta primera celda de la tabla de la tabla que es egreso cerramos paréntesis ahí está 0 y el saldo cual sería nos vamos aquí a la barra de fórmula excel sería los ingresos menos los egresos tan sencillo como eso ahora fíjense ustedes vamos a colocar aquí algo vamos a suponer que el primero de mayo del 2021 se llevó a cabo una venta de equipos ok y si es una venta entonces eso sería un ingreso y vamos a colocar aquí 3500 unidades de monedas unidades monetarias ok fíjense que inmediatamente aparece aquí el ingreso vamos a centralizar esto inmediatamente aparece el ingreso aquí en la tabla si el siguiente día vamos a sumar aquí hubo un gasto vamos a colocar aquí pago de servicio que puede ser teléfono agua electricidad y eso sería un egreso y vamos a colocar aquí que fue 600 dólares por ejemplo fíjense que ya tengo el total de egreso hasta este momento 600 y el total de los ingresos hasta este momento 3500 pero el saldo sería 2900 es decir 3500 menos 600 vamos entonces a ponerle formato de dinero a esto nos vamos aquí en general fíjense que estamos en inicio nos vamos a generar y buscamos moneda y ahí está 3500 y a éste también le colocamos moneda fíjense que la moneda que nos aparece es el bolívar porque yo estoy en venezuela y la moneda bolivariano pero le voy a colocar entonces dólares vamos aquí nos vamos aquí en más formato de número y en bolívar es fuerte vamos a cambiarlo por dólares ok porque también nosotros trabajamos con el dólar entonces seleccionamos estados unidos y ahí está cambió a dólares y lo mismo hacemos con esto vamos entonces a más formato de número cambiamos este símbolo de bolívares por dólares en esta lista buscamos estados unidos aquí está y le damos a aceptar ahí está fíjense que si el 3 de mayo vamos a buscar el 3 de mayo a sumar aquí hubo otra venta de accesorio lo ven si es una venta entonces es un ingreso vamos a colocar aquí 2.000 dólares por ejemplo ok y el 4 vamos a seguir hacia abajo hubo un pago un pago de reparación pago de mantenimiento ahí está pago de mantenimiento mantenimiento que se le hizo un equipo entonces eso fue un gasto que hizo la empresa entonces es un egreso y ese mantenimiento tuvo un costo de 700 dólares fíjense que se va sumando el egreso y se va sumando el ingreso y me va dando el saldo aquí tenemos los ingresos 3.500 más 2.000 5.500 hasta la fecha y aquí tenemos el regreso de 6.600 más 700 1.300 la diferencia de ellos 4.200 ok fíjense lo que nos facilita esto vamos a quitarle aquí la cuadrícula y fíjense cómo se ve esto lo podemos ir llenando durante todo el año vamos a la hoja número uno y una vez que nosotros lo tengamos aquí nos facilita la búsqueda fíjense que si yo quiero buscar aquí todos los gastos y ventas que se hicieron en el mes de marzo porque este es un trimestre se deseleccionamos y buscamos aquí marzo y él nos trae todas las ventas y todos los los ingresos y todos los egresos del mes de marzo si el mes de marzo yo quiero saber ok cuánto se pagó en nómina me voy de selecciono aquí me voy entonces a pago de servicio pago de nómina y veo cuánto se pagó y fíjense que se pagó el 15 de marzo y el 31 de marzo se pagaron 2.280 dólares en nómina en pago de personal estamos claro esto nos facilita esta tabla dinámica muy fácil de trabajar ok vamos a colocar las cosas como están fíjense que si yo quiero ver cuánto se pagaron en en nóminas ok en servicio servicio nóminas que son costos fijos vamos a seleccionar aquí que son costos fijos este de la empresa como el alquiler como la nómina y como los pagos y servicios de todo ese trimestre aquí me aparece la cantidad el total de egresos en gastos fijos 18 mil 380 dólares y yo puedo ver cómo estoy gastando mi dinero puedo tomar decisiones para controlar la salida los gastos de mi economía vamos a otra vez a colocar las cosas como estaba y volvemos a colocar si yo quiero este subir la 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 tabla pero sin perder el encabezado y mis totales me paro aquí me voy a vista y aquí le doy inmovilizar paneles lo ven y puedo ir subiendo la tabla estamos claro y sin este perder los totales y el encabezado de tal manera que pueda ir visualizando mis ingresos y mis egresos ok otra cosa que si nosotros vamos a filtrar debemos estar entonces al principio de la tabla cuando tengamos este los paneles esté inmovilizado que vamos a movilizarlos otra vez vamos aquí y ponemos aquí le damos un clic movilizar paneles ahí está esto nos permite nosotros tener un control de nuestros ingresos de nuestros egresos y controlar nuestro economía controlar nuestra este contabilidad llevar un control de la contabilidad de nuestra empresa de nuestra compañía incluso de nuestro hogar porque esta tabla nos sirve a nosotros para todos ok señores hasta aquí este tutorial si les gustó denle un like y si no está suscrito a mi canal yo les voy a pedir que se suscriban y con esto me estarán ayudando muchísimo se me cuidan mucho